Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Pokémon Platinum y Mono Stile. Soy Azelf, allá vamos. Azelf, nivel 50. Es el más peligroso porque bosteza y puede dejar dormidos a tus Pokémon. Yo voy a intentar... ...que al menos Fafuinda resista bastante. Tras darle una parálisis. Vale. Retroceso... ...dos retrocesos. Tres retrocesos. A ver si Forza no lo mata. Sé que no lo va a hacer. ¡Guau! Con solo un PS. Me he salvado. Ah no, Azelf era el que hacía el boroto. Vamos a las bols. Es muy complicado de coger al tener radio de captura 3. Sé que nunca hablo de radio de captura. Pero es que no me apetece habitualmente. Uno, dos, tres. No es casi. Es que siempre tiene que ocurrirme algo que no me permita capturarlo. Costumbre de los vídeos. Adiós para el análisis. Vale. Ya van cuatro y ya he perdido cuatro. Tengo 46 restantes. Sé que debería haber comprado Caso Ball. Pero creo que lo mejor era llevar Ultra Ball. Vamos a ver ahora. Nada. Y no pienso usar la Master Ball. Para que lo sepáis. Vale. Seguimos fallando. Por lo menos decidí hacerlo a doble velocidad. Cuanto más alto el ataque especial, peores van las cosas. Este alboroto me está dejando con pocos PS. Y eso que... Pathfinder es de roca y a cero. Uno. Dos. Nada. Bueno. Pathfinder, adiós. Vamos a por Ice Expert. Décima. Nunca va la décima. Vale. Parálisis. Uno. Nada. Solo ha sido uno. Cuando lo pueda coger ya será muy tarde. Uy. Otra vez ha hecho uno. Y eso que las primeras eran de las más óptimas. Wow. Si que quita salud. Creo que con Usain Bell tendré que usar pociones de camino. Wow. Ice Expert cae rapidísimo. Pues vamos allá a Usain Bell. Otra Ball. Siempre tiene que molestar. Por lo menos el alboroto le durará turnos. Y aún sigo sin poderlo coger. Lo malo es que la paga y se impara el alboroto. Y eso empeora mis posibilidades. Con seis niveles de ataque especial. Este Pokémon se vuelve un peligro. No. Uy. Una premonición. No. Bueno. Vale. 55 PS. Uno. Nada. Es lo que pienso. Es lo que pienso. Que es suerte siempre. Ya van tres que han caído. Espero que Raiden pueda hacer algo. 20 Ultra Balls. Y vamos para adelante. Vale. Por lo menos no me he llevado un Pokeball para cogerlo. No sería peor. Nada. Otro que cae con la premonición. A por Aurafight. Por lo menos salve antes. Dos. Ahora que iba bien. Tenía que fallar. Y otro menos. Otro que va a caer por premonición. Esto parece peor que los jefes finales de Persona 4. Sí. Me gusta ese juego. Vale. A Usain Bell lo voy a revivir. Por mis temores. Sabía que iba a ser buena idea. Vamos a por Usain Bell de nuevo. Impresionante. Un PS Paralysis. Y he gastado la mitad de mis Ultra Balls. Más de la mitad de mis Ultra Balls. Vamos a por una Hiper Poción. Creo que mejor mientras use las premoniciones tendré que usar Revivir de camino. ¿Qué se pone molesto con el... A ver cómo era el ataque? Ah, el Goroto. Es que a veces me olvido de las cosas. Ahora ha hecho un movimiento, pero sigue sin bastar. Por favor, no hagas ningún crítico. Vamos allá. 29 Ultra Balls. Vamos a ver si con 30 basta. Y sigue faltando. Y sigue montando el alborotor. Otra Hiper Poción que gasto. Todo esto me voy a arruinar bastante. Y la Master Balls hay mejores Pokémon que pueden tenerla. Ah, por cierto. ¿Queréis que capture a Dark, carayos, a Chaiming? Si es así, dejad comentarios. Vale. 10, 6, 7 Ultra Balls me quedan. Y aún me está formando el Goroto. Es impresionante la mala suerte que llego a tener en algunos casos. Vale, 107 PS. Otra más. Nada. Este combate ya es eterno. Y seguirá siendo eterno. Sin quedando tan poca Balls. Uno, dos, tres. ¡Ok! Después de tanto, ya es nuestro. Bueno, en el próximo episodio, Utsi, espero que no sea peor. Así que nos vemos en el próximo episodio. ¡Gracias! ¡Gracias!